Él es Jimmy, encargado de tecnologías de información. Su proyecto de virtualización permitió reducir el número de servidores, generando así grandes ahorros para la empresa. Bien hecho, Jim, pero aún no hay que celebrar. ¿Qué pasa si estos servidores se caen? Si esto le sucede a las aplicaciones de tu empresa, incluso un pequeño instante puede volverse un desastre. Tu empresa podría perder mucho dinero, tu reputación podría verse afectada, e incluso podría tratarse de un asunto de vida o muerte. Enfrentémoslo, la virtualización no es suficiente. Necesitas disponibilidad total de Stratus. Normalmente, cuando un hardware falla, las aplicaciones se caen. Si tienes suerte algunos minutos, tener disponibilidad total significa que incluso cuando el hardware falle, tus aplicaciones estarán disponibles y funcionando. Así es como lo hacemos. La solución de Stratus utiliza unidades duplicadas de hardware estándar en la industria. Es como si tuvieras dos servidores haciendo el mismo proceso al mismo tiempo. Sincronizamos ambas unidades para que trabajen juntas en un solo paso. Esto significa que si un CPU se quema o la memoria falla en un módulo, tus aplicaciones no se verán afectadas porque el otro módulo seguirá trabajando. No hay pérdida de datos ni interrupciones. En un mundo siempre disponible, tu empresa necesita la disponibilidad total de Stratus. Para más información, visite Stratus.com.mx